¿Qué es la información importante? Es una consulta previa para que los habitantes de San Sebastián Tutla decidan qué régimen debe prevalecer para elegir autoridades municipales. Esto después de que un grupo de ciudadanos del fraccionamiento promovió ante los tribunales esta necesidad al sentir vulnerados sus derechos políticos. Esto es lo que nos comenta una persona del fraccionamiento del Rosario. Hay que estar muy pendientes de las elecciones que se realicen en los días próximos en San Sebastián Tutla. Hay que recordarle que el fraccionamiento del Rosario concentra a unos 10 mil habitantes, una cantidad enormemente superior en comparación al casco de San Sebastián Tutla. Y bueno, otra persona nos dice que en Ochitlán están clausurando negocios por orden del presidente municipal. No saben cuál es la razón, pero suponen que tiene que ver con el pago de impuestos que también están muy elevados. Y bueno, rápidamente, el día de ayer en la comunidad de Tierra Blanca, Loxicha, una noticia que pues impactó un hombre en estado de ebriedad, atacó a machetados a su hijo. Mucha gente se ha comunicado con nosotros a través de las redes sociales. Rápidamente le leo algunos mensajes de los que nos han llegado. Edi Reyes, por ejemplo, considera que el machismo tiene que ver en este en este tema de agresiones a mujeres y niños y pide que los responsables sean castigados para que ya no se vienen más los derechos de estos dos sectores vulnerables. Hay otros comentarios que se expresan de manera muy fuerte y que piden castigo para el responsable de la de la agresión. Martina Marina Pérez nos dice no hay palabras para expresar lo que se siente al ver esto un angelito de Dios pasando por la peor crueldad de su padre. Yo creo que la bueno ya propone la pena de muerte y dice cuidemos a nuestros niños y bueno auditorio regresamos con nuestros invitados. Fátima Díaz García, presidente de Jóvenes Emprendedores de la Cana Sintra y Edgar Martínez González, representante del Congreso de Futuros Emprendedores. Dejamos una pregunta en el aire, Fátima. Sí, lo económico hace un reto. Lo económico, exactamente. Sí, definitivamente es un gran reto para los emprendedores, para los que somos emprendedores. Pero creo que uno de los tips que se pudieran dar es estar en contacto con otros emprendedores, tener mentores, seguir gente que ya ha caminado por esa dirección y poder preguntar, acercarse y preguntar, oye, ¿tú cómo le hiciste? ¿Quién te apoyó? Entonces, ahorita hay una serie de dinámicas que se pueden hacer también para obtener recursos, ¿no? Bueno, una es crear este fondo de emprendedores, pero también hay una serie de fondos. Yo hice un fondeo colectivo en redes sociales que está muy, ahorita están haciendo muchos crowdfunding, se llama en inglés, que es fondeo colectivo por internet. Entonces, cuando un emprendedor quiere que realmente su idea llegue a ser una empresa, pues yo creo que busca los medios. Entonces, no hay que dejarnos bloquear por el miedo, digamos, ¿no? La economía sí, la economía local, pues sí, nos pone todavía un reto más grande que en otras partes de la República, a lo mejor, o en otros países. Pero no hay que dejarnos invadir por el miedo, por no tener recursos, sino vamos a preguntar cómo podemos hacerle y buscar, buscar, ponernos en orden, tener los requisitos que nos piden las instituciones para poder aplicar a uno de estos recursos. Claro. ¿Esta inestabilidad social que de momento tenemos en Oaxaca llega a ser este obstáculo para esta gente que busca generar empleos y, por supuesto, contribuir en la riqueza de Oaxaca? Mira, sin duda la inestabilidad social de Oaxaca es algo que inhibe el crecimiento económico, pero es muy curioso porque se vuelve eso un círculo vicioso, ¿no? Por una parte, la inestabilidad social tiene su causa en la desigualdad y la inequidad social. Hay una brecha demasiado grande entre quienes tienen mucho y quienes no tienen nada, ¿no? Esa brecha social se tiene que cerrar y ahí es donde los emprendimientos con impacto social pueden ayudar muchísimo para llevar productos, servicios de alta calidad a precios y formas de pago muy accesibles para estos segmentos de menores ingresos, que hoy son conocidos en el ámbito de los emprendedores como la base de la pirámide socioeconómica. Y en el mundo suman 4 mil millones de personas que viven con menos de 2 dólares diarios. En Oaxaca estamos hablando de que cerca del 70% de la población enfrenta una condición de pobreza. En el municipio del centro son arriba del 40%, ¿no? Entonces, hay un segmento de población que requiere una atención especial donde los emprendimientos sociales pueden ayudar mucho en acompañamiento con algunos programas que las instituciones públicas están realizando. Entonces, eso podría permitir que en el futuro, este es un trabajo de largo plazo, porque este es un problema que se ha generado sin duda de muchas generaciones atrás, pero el emprendimiento social acompañado con políticas públicas podrían generar una condición de menor desigualdad social, que pueda ir cerrando esa brecha de diferencia entre quienes tienen mucho y quienes no tienen nada, y que a la postre puedan ayudar a que Oaxaca recupere su tejido social, a que Oaxaca pueda de nuevo sanar el tejido social. Pero eso implica que esfuerzos como este de estar invitando a los jóvenes a crear soluciones nuevas a problemas añejos se vayan difundiendo y se vayan fortaleciendo y permanezcan y se hagan de forma institucional todo el tiempo. Porque entre todos los jóvenes y entre todos los oaxaqueños seguramente vamos a encontrar las iniciativas y las ideas que puedan ayudar a que el tejido social se empiece a reconstruir y a que esa inestabilidad social que hoy identifica Oaxaca se vaya transformando, se vaya transformando de nuevo en un estado de paz social, en un estado de orden, en un estado de progreso. Pero tiene que ver con esto, tiene que ver con que haya una vida más equitativa, menores desigualdades, mayor equidad y mejores oportunidades para todos. Ahí creo que está el reto. Oaxaca tiene campo propicio para la inversión. Sí lo tiene. Sí lo tiene. Y hay mucha gente buscando esta oportunidad. Lo que comentaba Edgar, va a él dar una conferencia el día de mañana, es el día de mañana, jueves, de emprendimiento social que me parece un tema fundamental porque cuando se habla de emprendimiento social no solamente se habla de crear una empresa sino de trascender, hacer un impacto en muchas más personas. No nada más capitalizar, el dueño de la empresa se capitaliza y entiende cómo es el negocio y empieza a tener recursos. No, sino que también el hecho de que esas empresas de emprendimiento social vayan creciendo van generando una serie de actividades que permiten que las familias de Oaxaca estén teniendo sus ingresos mediante estos modelos. Entonces, es un nuevo modelo de negocio de forma de pensar lo que es el emprendimiento social y bueno, pues lo tocará mañana Edgar en el parque. Oaxaca sin duda ha crecido en los últimos años, ha tenido una transformación, no al paso que quisiéramos, pero me lleva mucho la mentalidad de ustedes. ¿En qué momento los jóvenes empresarios transforman precisamente su manera de pensar, su manera de ver las cosas? ¿No están ustedes trabajando ni regidos por el viejo sistema de los empresarios de hace años? Tienen una visión muy amplia, una gama de opciones muy, 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 muy grande que le da precisamente opciones a más gente de crecer, de generar sus propias empresas. ¿En qué momento los jóvenes cambian esta óptica? Pues es que definitivamente el mundo ya cambió. La economía hoy es colaborativa completamente. El mundo como lo conocíamos hace algunos años donde había una sola empresa hegemónica y que fuera de ella no se movía nada, ya se transformó. Y esa transformación del mundo pues tiene que impactar necesariamente en la forma de pensar para que podamos encontrar nuevas oportunidades. Y una vez que uno se da cuenta que esa oportunidad o que esa idea de negocio que uno pensó puede funcionar, se da uno cuenta de que hay muchos campos más donde hacen falta soluciones e ideas nuevas e innovadoras que puedan transformar realidades. Cuando te das cuenta de eso, dices, bueno, entonces entre los tres millones de habitantes que tenemos en Oaxaca, casi cuatro, seguramente habrá oaxaqueños que tengan ideas innovadoras para transformar esas realidades. Que si conocen un poquito de la experiencia que hemos tenido, seguramente encontrarán el motivo y la motivación necesaria para poder echar adelante esas ideas y encontrar más adelante pues nuevos emprendimientos, nuevos proyectos y nuevas oportunidades para mucha más gente. Entonces, yo creo que hacia allá tenemos que ir, tenemos que empujar a los muchachos y también a los no tan jóvenes porque el emprendimiento no necesariamente está vinculado a una edad. Sí, claro, sí, sí. Hay mucha gente que ha tenido mucha experiencia a lo largo de su carrera profesional y que hoy dice, bueno, esta experiencia la puedo emplear para ayudar en tal segmento. Entonces, ellos también son emprendedores y de todos ellos podemos nutrir una gran masa que pueda ayudar a que las condiciones de Oaxaca mejoren, indudablemente. Me parece muy bien. Entonces, el evento que tienen ustedes ya previsto, este Congreso de Futuros Emprendedores, ¿se celebra qué días? 13 y 14 de octubre. 13 y 14 de octubre. En el Misión de Los Ángeles, a partir de las 9 de la mañana. A partir de las 9 de la mañana. Sí. ¿Qué tipo de público puede asistir? Está abierto a quien tenga espíritu emprendedor. Dirigido un poco a estudiantes y gente que ya está emprendiendo. Claro. ¿Y qué es lo que pueden encontrar? ¿Qué es lo que van a encontrar más bien? Van a encontrar historias y casos de emprendedores muy interesantes que les van a ayudar a entender cómo ellos pueden echar a volar sus ideas, a materializarlas y a convertirlas en un nuevo emprendimiento para Oaxaca. Van a encontrar experiencias interesantes y sin duda van a hacer mucho contacto con otras personas que igual que ellos están buscando por hacer cosas en beneficio de Oaxaca y en beneficio de cada uno de nosotros. Así que están todos invitados. Perfecto. Fátima, tenemos menos de un minuto para despedirnos. ¿Algo más que quieras agregar? Pues que vayan, se acerquen, que nos ayuden a crecer todo el ecosistema de emprendedores y que estamos con mucha voluntad para podernos unir, hacer sinergia y empezar a transformar la economía local. Pues ahí está. Auditorio, viernes. ¿Viernes y sábado? Viernes, no. Jueves y viernes. Viernes. Jueves y viernes a partir de las 9 de la mañana, Hotel Misión de Los Ángeles. Misión de Los Ángeles. Bueno, pues ahí tienen la información, auditorio, el Congreso de Futuros Emprendedores 2016. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Díaz. A Fátima Díaz García, a Edgar Martínez González. Muchísimas gracias a usted, auditorio, por el favor de su atención. Lo invito para que el viernes, 12 horas del día, nos veamos en este programa que produce Lisbeth Rojas, Espacio Ciudadano, Canal 152 de Easy. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.